Uy, güey, empezó a vibrar. No, a la mierda, güey. A la mierda, a la mierda, a la mierda. Bueno, chingue a su madre, vámonos riendo. ¡Concha de tu hermana! El exorcista. Legión. Realidad virtual. Ok. Me dio miedo. De Chile. Nocturno, nocturno. Ok. Dice homicidio. Departamento de policía de Boston. Ok. Estamos en Boston, de Chile. Nada más de vacaciones por Boston. Con un paseíto muy chill. Absorbito el refresco. Ok. Me tomé el cafecito de chill. Pues que esta madre no dice ni a dónde tengo que ir ni nada, güey. Acá detectives. Nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno. Este es el pedo, güey. Que no pude... Que nunca pude pasar, güey. Que agarraba el radio. Agarraba el radio y no sabía cómo accionarlo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Este era el pedo, güey. De esta madre. Hay llamada para ustedes en San Vicente. Ya tenemos uniformados en la escena. Es un caso extraño. ¿Qué? ¿Ya jaló? Esta madre me tardó una hora, güey. No pude hacer que jalar a la iglesia de San Vicente de Paul. Creo que ya la arreglaron, por fin. Mientras los policías uniformados dispersan a la curiosa. Y le rogaron a todos los demonios diciendo... Envídenos dos, güey. Y también rápido a través de la puerta puede haber un rastro de sangre. Y marcadores de evidencia señalando el camino a seguir. ¡Ostria, chaval! Primeros ritos. Capítulo 1. ¡Wey! ¿Qué pedo, güey? Neta, ya me culie. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué creepista la iglesia esta, güey! ¿Qué es lo que se oye, güey? ¡Qué pedo con esta madre! ¡HOLO! ¡What the fuck, güey! Dice... Envíalo hacia adentro del cerdo. ¡What the fuck, güey! ¡Qué mamaditas, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡Uh! ¡La verga, güey! ¿Qué trae este bato aquí? Que dice, un néctar poco común. Presiona para encender la mecha. ¡Pérrega, güey! Está todo creepy la güey. Le cortó el cuello, güey. Pero, güey, esa madre, ¿qué pedo? ¡Ah! ¡No le alcanzo! ¡Oh, shit, güey! ¡Oh, mames! Está súper oscura la güey esta. ¡No me jodas, güey! ¡Vamos a ver! ¡Y esta madre no se acaba! ¡Ah, mira! Aquí va una cruz. Y el mechero este, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. ¡Gracias! ¡Uy, porque entré solo a la iglesia! ¡What! ¡Ah! Tengo que abrir esta madre. ¡What! Aquí voy poniendo cositas que me faltan, yo creo. Dice, averigua, ¿qué le sucedió al sacerdote? ¡A la mierda! Está cayendo sangre a la estatua. No tenía sangre ahorita, ¿verdad? ¡Esta güey! ¡No tenía sangre, güeyón! Bueno, yo no me acuerdo. Hay algo ahí arriba, güey. ¡Puta madre! ¡Joder! Necesito sacar el mechero. Hice lámpara de aceite de abeja. ¡No me jodas, güey! Mira, ahí hay unos números, güey. ¡What! ¡El último 666! ¡What! Está cayendo sangre, pero no veo ni madre ahí arriba, güey. ¿Qué hay? Güey, al Chile ya me culié bien duro, güey. Ya estoy culiado bien duro, güey. ¡Va! Agarró esta madre, güey. Sí, bro, de... De los... De los rezadores. Güey, ¿por qué se manchan las ovas esas, güey? Güey, al Chile ya no quiero seguir jugando a esta güey, güey. ¡Yepa, Maguín! ¿Qué se dice, pana? Güey, ya estoy bien culiado, loco. Al Chile, güey. No quiero jugar a esta güey, güey. No me quiero ni subir ahí arriba, güey. A ver. Que no veo un culo, güey. No mames, güey. Allá hay sangre. No, pero, o sea, para allá. No mames, güey. No quiero seguir jugando a esta mierda, güey. Aquí se apagó, güey. O sea, abre esta mamá. Ah, y bueno. Agarré una vela. A ver. No había pensado en eso. Es esta madre aquí. Agua bendita, güey. Agua bendita. Dice, está frágil botella contiene agua bendita. Se hace trizas al impactar. Uy, ya no leí. ¿Dónde pongo esta madre? Ahí está. Voy a ir recolectando cositas muy bien. Güey, los relojes siempre me ponen de nervios, güey. ¿Esto no va aquí? No. Ah, ¿con esta madre puedo prender? A ver. No, güey. Bueno, ya a la verga, güey. Que sea lo que sea. ¿Qué es su madre? ¿Qué es su madre? A ver. ¿Qué es su madre? ¿Cómo puede romper la patrón? Me ha visto con mis ojos, primero en el West Bank, luego en Eritrea. Ahora una joven chica en Morocco. There's only one kind of beast that feeds on such misery. There's gaining strength. He preys on war and drought to take souls from the region. I say, I say, something has to be done, but Rome treats me as if I'm mad. I was a fool to believe that I could continue for the morning's work. They would rather brush me under the rug. Just another of their little secret. I think it's a recording of the father. I pray for their lost souls, but action must be taken. I've begun to acquire the tool so that I can tackle this head on, but fear it may already be too late. A rare sense of optimism today. The final piece of my toolkits... I keep you in a safe place. I put it in a safe place. Excuse me, Father Bell. I'm sorry to impose, but would you hear my confession? Is that morse the one who killed him, or what? Notes on the exorcism. What is this guy? What the fuck, we're... What the fuck, we're... What the fuck, we're... What the fuck, we're... What the fuck, we're now suges, we're... What the fuck, we're so happy... Está tryhard Esos relojes en la madrugada No, weón Y el pero es que no No se paga, wey, la wea Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? De una reliquia secreta Escondida en un elaborado Adorno marítimo, wey Será esta wea de aquí enfrente A ver Verga, desde aquí le partió su madre ¿O qué? Necesito buscar una reliquia marítima, wey ¿Qué es esta mamada? A ver Rociador de sal Espera que el compresor de aire expanda Se presiona Ok, ¿qué más hay por aquí? Principio de sexology, psicología ¿Qué es esta, wea? ¿Qué es esta, wea? ¿Qué es esta, wea? Finito de chill Oye un ruido, wey ¿Alguien por ahí? Vaya, neta Si está bien culiante esta mamada Ah, wea, ya no quiero jugar, wey Estos platos Más documentos La cruz celtica contiene el poder que puede ser peligroso si no es canalizado ¿Esta, wea, qué es? Creo que nada importante, ¿no? Por acá Según decía que ¡Ostras! ¡Mira esto! Hay un botón en el escritorio A ver Que no veo un culo ¿No puedo agarrar la lámpara esta? A ver No puedo, wey Esta es la silla Voy a picar el botón este ¡Oh, shit, wey! El cuadro, wey Tiene sangre Me jodas, wea, a ver Tenemos otro cassette Marruecos Bueno, ahorita lo ponemos Lo ponemos aquí en la mesa Tenemos otro cassette Que se llama Nuevo Hanspere Últimos ritos ¡Muy güey! La hueá Odeada, wey Ok, aquí en la cajita Esta Oh, shit Mierda ¿Cómo le quito ese papel, güey? Necesito pararme aquí, chingados ¡Oh, Dios mío! O sea, no lo quería agarrar, güey Puedo tomar espíritas de la región Y digo, algo tiene que ser hecho Pero Rome me trató como si estoy lleno Fue un chico de creer que podía seguir el trabajo de Padre Mourning Me hubiera apagado todo Es la madre de sus pequeños secretos No quiero ni salir, güey Güey, ya no quiero jugar esta madre del chile, güey Verga, 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 güey ¿Cómo quito esta madre, güey? No se quita Puta madre, güey, a ver Perga, güey Perga, güey No quiero salir, güey Al chile, güey Güey, al chile No quiero salir, güey Si me da un chingo de miedo, güey A la verga, güey Qué pedo, güey Cero miedo, güey Ah Chingado, güey Si tengo un putazo de miedo, güey Uy, güey Empezó a vibrar No, a la mierda, güey A la mierda A la mierda A la mierda Bueno, chingue a su madre Vámonos riendo Concha de tu hermana No, a la mierda, güey No, mames, güey No me jodas, chaval No, güey No Qué pedo con esta mierda de juego, güey ¡Culo! No me jodas, güey Al chile, güey Ya no está el cuerpo del padre, güey ¿Qué tengo que hacer, güey? ¡No, güey! Tienes pesadillas, ¿cierto? Tienes pesadillas, ¿cierto? Tienes pesadillas, ¿cierto? Tienes pesadillas, ¿cierto? Tengo que agarrar a esta güey, ¿no? No, mames, cabrón No, güey Ni de coña, güey A la mierda, güey ¡Hola, chaval! No me jodas, güey A la verga, güey Estoy culeadísimo, chaval ¡Qué chingado está haciendo este vato, güey! ¡Hola! ¡Uy, güey! No, mames, güey No, güey Se soltó la cruz, güey No, güey No No aparente a exorcista Yo afuera con frío Y esa criatura en la sombra ¿Cómo diablos reporto este caso? Homicidios, departamento de policía de Boston ¡Ay, güey! Gracias, güey Gracias, güey